Un tema muy gracioso, el mismo tipo que manda las operaciones dice sí, mirá cómo se están peleando. Los que mandan a robar archivos para que queden fragmentados y los que saben que a veces tengo solamente 15 minutos de internet porque tengo 5 pesos para entrar nomás, ¿no? O sea, son gente bastante curiosa. El propio accionario delata cuál es la realidad al respecto de esa temática. O sea, es una discusión falsa totalmente. Totalmente. Totalmente.